El deportista paralímpico de Bocea, Manolo Martín, regresa a Granada con extra de motivación y dispuesto a ir al Mundial y a los Juegos Paralímpicos de Río. Su primera pasión fue el fútbol, pero cuando conoció la Bocea, todo su esfuerzo se centró en este deporte, que lo ha llevado a las grandes competiciones nacionales e internacionales y a subir al podio en diversas ocasiones. Bueno, yo vengo de un pueblo muy chiquitillo, que se llama Portuguesa, de la Azucarra. Yo estudié la EGB hasta el 96, a Tostado, vamos, a Tostado de EGB. Yo nada que lo finalice, pues me vine a cursarlo a estudiar del instituto en el Vigil de la Niaga, aquí en Granada. Lo que pasa es que cuando el Vigil de la Niaga ganaba, pues bueno, yo tenía una pasión, que soy muy futbolero, muy futbolista, y me gustaba mucho el fútbol, entonces yo quería jugar al fútbol. Y al trabajo de la Virgen de la Niaga, de psicólogo, me pusieron en contacto con el club deportivo con las partes y ganaba, bueno, con las partes y ganaba la asociación de profesionales. Y a partir de ahí, bueno, pues, me metieron en un equipo de atletismo, porque para hacer jugo tenía que hacer una mínima como atleta y poder acudir a Sonata España, para que tuvieran el seleccionador, porque no, aquí en Granada no había equipo de fútbol. Y bueno, pues, yo corría, pero bueno, no conseguía hacer la mínima, no, para los técnicos del club deportivo, pues, como que no era competitivo, así, sí, lo podía hacer de una manera lúdica, pero nunca iba a conseguir los resultados que yo deseaba conseguir. Un día, pues, Paco Cobo, mi descubridor, pues, me quisieron, me senté en una silla rueda y me puso a lanzar bolas, una bola blanca, seis bolas rojas, seis bolas azules, la bocha. Y bueno, me empezó a contar, bueno, las posibles expectativas que podía tener en un futuro y la verdad que me gustaron, me escandalaron y a partir de ahí, pues, empecé a entrenar a la bocha. Bueno, yo me vine de Portugal en el 96, a cursar, a cursar en el Instituto de Jandia, lo que pasa es que no conseguí, bueno, no es como, a ver, en Portugal las clases de, las clases eran más pequeñas, por ejemplo, en mi curso éramos cuatro alumnos, y claro, la atención era más específica que los maestros, pero en el Instituto, bueno, pues, no se adaptaron un poquito a mi circuito, no se adaptaron a, a mi vida, los avances que hay ahora mismo, ¿no?, que te ponen tu top personal y todo para que avances los estudios, bueno. Solo cursé ese año, me metieron un programa de antisocial, y el programa antisocial lo hice en las partes, que era un programa antisocial de auxiliar de oficina, y bueno, y ahí viene, pues, que descubriera el deporte y que me metieran en el deporte. Fui el primer español en conseguir una magia de bocha en el 2008, pues, la bocha a nivel paralímpico, a nivel mundial, hasta hace, cinco, siete años, siete años, a nivel español se ha ganado muchos, muchos títulos paralímpicos, muchos títulos mundiales, o sea, en la antena, en la antena 2004 ganaron tres medallas, cuatro medallas, o sea, en el cine se ganó muchas medallas, o sea, España siempre ha sido una potencia en esto de la bocha. Lo que pasa es que como toda lanza, toda lanza, otros países de, entre comillas, que no tenían ni edad, como eran los bases asiáticos, como era China, como era Corea, como era Hong Kong, pues, por el año 2000, 2004, 96, también, bueno, no tenían esas potencias que tienen ahora. Y yo creo que a raíz de que a Pekín le dieron los Juegos Olímpicos, Paralímpicos de 2008, pues, la dedicación que ha habido en Asia al Deporte de la Bocha ha sido aún, aún mayor, por lo tanto, el nivel ha, ha crecido. Entonces, claro, pues, en Pekín, yo tuve la suerte de ser el único de la selección en conseguir medallas, en conjunto con los, con la pareja de Zatay, pero, años anteriores sí se han conseguido medallas, lo que pasa es que, bueno, que eso, que ya ha subido el nivel, España se ha quedado estancada, no, no avanza, y, bueno, y muy esporádicamente, pues, han conseguido medallas. Mi compañero, Chema Dueso, que es el de la Cátedra y BF4, hace dos años ganó medallas, que se quedó campeón de Europa, y se quedó a suítico para los Juegos de Londres. Chema Rodríguez, también el Jaraes, que a veces trae, que juega con Canaletas, Rambón Canaletas, también la Copa del Mundo, se quedó sexto, por ahí. O sea, se han conseguido resultados esporádicos, pero es por eso, ¿no? Porque, bueno, en Aníbal de Bocha, España se ha quedado un poquito estancada, y los países que tenían más bajos de paz avanzada, China, Corea, Hong Kong, Tailandia, Brasil, así que han subido muchos niveles. Y en el 2011, hasta el 2013, pues, había un pequeño, había un, un pequeño bache, ¿no? Es decir, la Copa del Mundo de 2011 de BF4, pues, no conseguí lo, yo creo que, desde todos los campos internacionales, fue mi peor campeonato, con quien no soy consiguiero, no conseguimos ninguna medalla, ni Aníbal de Vida, ni Aníbal de Equipo. Y, bueno, y me costó relanzarme, es que, lo que pasa es que, esto del deporte alto, Aníbal, es muy gente, ¿no? Así, tienes que vivir bajo una presión, un viaje y todo, y llega un momento en el que no, no disfrutas del deporte, entonces, yo soy la persona, que piensa que cuando no disfrutas del deporte, es más que la deje. Y atrás viví, una pequeña crisis personal, de que si lo dejaba, de que se seguía, por eso, ¿no? Porque no me llegaban los resultados, porque tenía, otras cosas en mi cabeza, que me impedían, bueno, rendir de la mejor manera posible, y bueno, y la medalla de, en el pasado campeón de Europa, en Guimarães, pues, me ayudó mucho, me ayudó mucho, a motivar, a tener ilusión, a ganar, superarme, así que, me ayudó un montón, porque yo creo que, si no hubiera logrado la medalla, en el campeón de Guimarães, creo que me hubiera pensado, muy mucho, en seguir en esto de, del deporte de alto nivel, a mí yo disfruto, de la bucha un montón, y me he dado cuenta, que me gusta un montón, así, últimamente, estoy lesionado del brazo, me he operado, y yo, pues, me voy a entrenar, y hago de allí, y ejerzo, en momentos de entrada, y disfruto, y disfruto de eso, pero claro, no es lo mismo, el disfrutar de una competición, autonómica, regional, de una compañía, que a nivel internacional, a nivel internacional, te exige unos resultados, eh, tienes que estar, en un estado físico, óptimo, para estar ahí, dentro de, de las quinielas, para ir a, a unos posibles internacionales, y yo, pues, en ese sentido, pues, de que ahí, mucho, y bueno, y mi rendimiento, fue perfecto, así que, el conseguir, el campeón, la medalla de Bronte, en el campeón de Europa, un montón, tengo unas ganas, de que me quede la punta, horribles, porque, tengo ganas, de empezar a entrenar, de lanzar bolas, de sentir ahí conmigo, he vuelto a la nada, he estado, varios años, varios años fuera, me tiré dos temporadas, en la Liga Valenciana, en donde, guardo un buen recuerdo, y vengo a gente, y amigos, que los quiero, un montón, que han hecho mucho por mí, he estado, estuve en León, estuve, bueno, he estado, cuatro años por ahí, deambulando, y bueno, me he vuelto a nada, y quiero conseguir, quiero conseguir más cosas, y gracias a esa medalla, que conseguí en Guimara, pues, me ha motivado, a seguir en esto, del deporte, este año tenemos, el objetivo, primer mundial, yo creo que es este año, que es el, el campeonato del mundo, el mundial de bocha, que se hace en Pekín, se celebra en Pekín, en septiembre, y ese es el principal objetivo, hacer un buen papel, en ese mundial, intentar, ganarme el puesto, en la selección, porque bueno, se ha cambiado, de seleccionado, se ha cambiado, de criterio, aunque yo sea, el único que consiguió, en medalla, en Cámara de Europa, hay gente joven, por detrás, pisando fuerte, con ganas, con mucha ilusión, y yo lo que tengo que hacer ahora, pues, trabajar, trabajar ilusionado, que vean que tengo ganas, que vean que, que sigo disfrutando de esto, porque yo creo que lo importante, es eso, así, yo puedo, tirarme muchas horas, lanzando balas, muchas horas lanzando, necesito, entre entrenadoras, que componen, la selección española de bocha, no ven, motivación, no ven ganas, es más complicado, que, que te lleven, así que el objetivo ahí, es que, que me lleven, al mundial de, de China, de, de Pekín, bueno, también para poder conseguir, más, una mejor clasificación, subir, puesto en el ranking, nacional, los mejores, de ranking, internacional, cambiado, y bueno, se clasifican, para los ríos, para río de janeiro, las mejores clasificadas, en el ranking, y bueno, y eso, vamos a intentar hacer, el objetivo, y al mundial, que me lleven, y en el mundial, bueno, intentar conseguir, una alta posición, no voy a poner objetivos, o ganar medallas, porque, vamos a China, vamos a Asia, vamos a Pekín, y allí, pues, la China, Tailandia, Hong Kong, Corea, van a estar, hiper motivados, y va a ser muy complicado, meterse en el cajón, pero bueno, yo lo voy a intentar, con toda la posición del mundo, y bueno, intentar quedar, lo más alto posible, para que, subir, pues, en el ranking, internacional. Encuentros, en avance deportivo.